Belinda se presentó en Madrid, España, e hizo parte de las celebraciones por la Marcha del Orgullo LGTBIQ. Allí protagonizó un momento que causó muchísimo revuelo. La cantante, actriz y expareja de Cristian Nodal besó a Lola Rodríguez y a la drag queen Valentina, mientras interpretaba una de sus canciones. Las tres mujeres se mostraron muy unidas durante la presentación, y posterior a ello conversaron y tomaron un cóctel, dejando en evidencia el gran vínculo que las une. Cabe destacar que, Belinda y Lola Rodríguez, comparten Z en la serie de Netflix, Bienvenidos al Edén. Sumado a ello, la mexicana continúa promocionando su más reciente canción, Las 12, en la cual colabora con Ana Mena. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.